El cambio climático no es un mito. En este momento en el Cantón de Alajuelita estamos trabajando lo que es el plan de adaptación al cambio climático. Para eso conformamos una comisión cantonal en donde podemos estar las comunidades, todos los técnicos de la municipalidad, las instituciones trabajando lo que es la parte ambiental, la parte de gestión de riesgos, la parte de ordenamiento territorial como CIPUI, que son proyectos pequeños de desarrollo urbano como lo que es el rescate a parques. El poder crear un vivero municipal donde podamos tener especies autóctonas de nuestro cantón para poder distribuir en los diferentes parques, para poder tener el día de mañana nuestro corredor biológico, para poder levantar nuestros bosques. También se trabaja en procesos de rescate de ríos, limpieza de ríos, limpieza de alcantarillados, cambios de alcantarillado. La municipalidad también trabaja todos los procesos en cuanto a desechos sólidos, una recolección al 100% a nuestro cantón. Se trabaja también todo el proceso de reciclaje. Y todo esto es parte del cambio climático, de lo que ahora tenemos que empezar a trabajar. La Municipalidad de La Juelita toma la decisión de unirse a todos estos cambios y a todos estos proyectos porque ve en ellos totalmente el desarrollo que se puede tener como ciudad para esa mejor calidad de vida. ¡Métete en la vara!